Contaminada en mi salamita, me calmo Yo coloco acá la bolsa ¿Ya? A ver, esa es mi la casa He colocado mi bolsa Mi sombra sucia está a la derecha La roja ¿Ya? Cuando yo me salte Lo voy a dar Así Y ya lo estoy pisando En donde yo salí ¿Está bien eso? Ya, muy bien, entonces vamos A ver, ¿qué es lo primero que hace cuando sale? Abra la bolsa El mismo que lo abre ¿Cuánto es costado? ¿Quién abre la bolsa? ¿La persona que quiere? Ahí tenemos que ir al chofer Que ya no se trae con la bolsa ¿Sí? Entonces, porque viene que sin la bolsa Puede producir un estorbo Esa bolsa está pequeña Ya, muy bien Al chofer le vamos a dar Que debe tener Agua o Alcor gel ¿Ha estado saliendo con alcohol gel? ¿Ha estado saliendo con alcohol gel? ¿Y cómo ha estado deshinchando el material? Es personal ¿Qué es el alcohol gel? ¿Qué es el alcohol gel? Es para pedir que venga el alcohol gel Porque el alcohol gel Sale Luchamos el alcohol gel gel Higiene de manos 20 segundos Así 20 segundos 20 segundos Y recién se saca el primer par de guantes Ya, ya se ha hecho el higiene de manos A ver, ¿cómo te sabes el primer par de guantes? ¿Pero no? ¿Me lo debes hacer el guantes o no? No, pero bueno Teníamos una pregunta ¿Qué es lo más contaminado que está en mi cuerpo? ¿Por qué? Porque es Estaba siendo el paciente Si no has tocado Primero sabe lo guantes ¿Sabe la técnica de primero guantes? Muy bien Desde el hecho para afuera Ya, ya sabía Listo ¿Qué viene después? ¿Y tiene manos? Nuevamente se pone Vamos ¿Sí? ¿No? ¿Qué sabe si se tiene manos? ¿No? ¿Sí? ¿No va a darlo? ¿No va a darlo? Ya, ya Cinco veces ¿Y al rollo? Dos Cinco ¿No? ¿No? Cinco Luego Luego Dos A ver, ¿qué sabe? ¿Mire? Cinco 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 ¿Como voy a disetar? Si podrías disetar para que pueda estirar si se cae está bien, puede estar y si no está bien, está bien ¿Puedes disetar? Podría que el chupero no pueda ayudar ¡No! Listo, y luego Gustavo Venga Un chiquito, eso, cala Un chiquito Nada, listo Ya, has hecho mal pues Desacarrado acá En ningún momento está en cuenta La parte de la entera del mantín Jamás ¿Por qué? Después de lo primero que está contaminado las manos Es tu mandulón Porque con el área de exposición Si el paciente está rozado, ¿verdad? Pues si no, eso ya está contaminado Ahí, mira Mira, mira de costado Aquí haces así Acá haces así Estirando la mano Mira, delante del torso Acá es Mira mis ojos Costado Y listo, ya, ahora como te sabes Quiero ver ¿Sabes o no sabes? No sé, ¿qué saben? ¿No han visto los tutoriales? Ya están para acá ¿De las bandas? Primero A ver Tomas por la parte delantera Por la parte interna Y sacas asedando A ver Evitando estar en contacto lo posible Tienes que Tienes que regalarte Hacia abajo ¿Verdad? Ya te voy a mudar Oh Dios Te vas a hacer un rollito Porque ya lo has hecho acá Ya has tocado la parte externa Bueno, una Que no toque Que no toque ¿Si? Todo el tiempo Ya estoy Ya 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 Eso te falta una posición que ya ve Mira, es esto No Ya siento mal Va a perder Basta el brazo El brazo No El brazo Me está disculpa Le 문제 de la posibilidad que nosotros vengamos los guas en algún momento Vága, taquí cuando uno cuento En algún momento Va a perder un poquito ¿Y cómo lo sale? Sí Miren Miren Primero la posición Cada Segundo es esto Yo lo hago Miren que hacen mis hombres Si Y luego tomo esto Sé que es decir No un guado Se hizo decir No un ruado No otro ruado ¿Puedes hacer esto? Sí. Sebastián. ¿No? Todos a practicar. ¿Quieres que practicar? Todos a practicar. Llevo una en una. Acá nos vamos a la noche de la noche. Esta es la zona en un área más expuesta. Y luego van a ver ustedes lo que pasa con la mascarilla. 99% de probabilidad que va a ser lo que estoy pensando. ¿Y te quería decir? ¿Ves? ¿Qué pasa? No, este señor José nos estaba llamando. Y te vamos a hacer la línea de tiempo. Es un poco difícil, por ejemplo. Ya vamos a la noche. A ver. Atrás. Ya, muy bien. Te empujan con tus hombros y tus codos. ¿Me crees que esto? Esto se libera. Ya. Ya. Puedes hacer con tu imbago. Y la parte interna. O no solo la parte interna. Extender. Extiende. Extiende. Y va secado. Y va doblando. Sigue este tiento. Amor. 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 Creo que tiene que agacharse un poquito más o doblar la espalda de la cintura. Silencio. La que es igual. Igual. Si, si. Máster. A ver. Si, si. Fue igual, Mejor. A ver. Ya. Que sigue. Que sigue. Lavado de manos. Lavado de manos. Tienes que mal. No. O sea, cada implemento es cada lavado de manos, ¿no? Sí, sí, vi algo así.